Carlos Alfredo Lara Fajardo ha sido detenido por orden de la Fiscalía, acusado de hurtar $7,900 de un negocio de terrecería el 6 de octubre de 2022, mientras la víctima cuidaba un negocio de venta de tractores, palas mecánicas, entre otros. Lara llegó en un vehículo y se llevó varios artículos. El imputado amenazó de muerte a la persona para que no interviniera mientras cometía el hurto. Asimismo, a 20 años de cárcel ha sido sentenciado el pandillero Kevin Alexander Mejía Martínez por pertenecer al barrio 18. En el 2022, este sujeto fue interceptado por la PNC. Tras avisos interpuestos por habitantes de la zona, Mejía mantenía en su sobra a los vecinos. Este sujeto, al ser interceptado por las autoridades, intentó huir y puso resistencia. Por otro lado, Hernán Antonio Aguilar López ha sido capturado por orden de la Fiscalía de la República, acusado de un homicidio. Según las investigaciones, el acusado atacó a golpes a la víctima hasta dejarlo inconsciente. Luego huyó del lugar. Aguilar fue capturado por agentes policiales y será puesto a la orden de los tribunales correspondientes en los próximos días. Este hecho ocurrió el pasado mes de junio en La Libertad. Igualmente, en un trabajo en conjunto entre miembros de la Fuerza Armada y PNC, ese día fue ubicado a Julio Romero Rivera, alias Topo, en Cantón San Marcos, San Antonio del Mosco, San Miguel Norte. Este criminal era miembro de la Pandilla 18, que huía de la guerra contra las pandillas. Posee además antecedentes por robo. Posteriormente, Karen Lisec Flores Andrade recibió una condena de 16 años de prisión por el delito de extorsión agravada. Ocurrió en septiembre de 2022 en San Miguel. Esta pandillera de la MS fue la encargada de recibir los 300 dólares que, por llamada telefónica, le exigieron a la víctima y la amenazaron de muerte si no pagaba la renta. Gracias a las recientes reformas del Código Procesal Penal, Flores Andrade ha sido procesada en ausencia ante el juzgado primero de sentencia de San Miguel. De igual manera, este día se llevó a cabo la audiencia inicial contra tres personas acusadas de utilizar documentos falsos para realizar préstamos hipotecarios y legalizar cuatro propiedades por un monto de 200 mil dólares. Los procesados son Víctor Manuel Arevalo Rivera, Jimmy Arnold Olivares Cruz, Cifredo Arturo Olivares. Estos sujetos cometieron los hechos entre 2017 y 2019, por lo que serán procesados por los siguientes delitos. Estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, uso y tendencia de documentos falsos. Informó para TVM El Salvador, Abigail Martínez.